¡Madre mía, qué año llevamos! Hemos pasado un año muy malo. Tenemos el peor año de nuestras vidas. Todos hemos sufrido algo con este coronavirus. Este año ha sido imposible de levantarse con ánimo porque estábamos decaídos. Este confinamiento nos ha fastidiado mucho a las personas, a los niños y a los mayores principalmente. Lo mío ha sido muy malo, lo he pasado muy mal, pero a pesar de todo me siento fuerte. Los mayores somos la generación que nunca hemos tenido miedo, no vamos a tenerlo ahora. Hay esperanza, si no hubiera esperanza no tenemos nada, ni esto ni otras cosas se consigue a base de esto. Tenemos que salir de adelante, como sea, a ver. Me siento fuerte porque pienso en que hay que seguir viviendo por los hijos, por los nietos, tengo unos nietos maravillosos. Tenemos nuestra familia, nuestros amigos, de ellos recibimos todo su cariño. Sí vamos a salir de este virus. Este virus es mundial, pero sí podemos. Tenemos las fuerzas, tenemos las herramientas. Con esta vacuna parece que esto está un poco más próximo a su terminación. Ya nos queda muy poquito, muy poquito. Hay que levantarse con ánimo porque la vida hay que animarse y hay que vivirla. Hay que irnos para arriba, comer, salir, entrar, reír, sobre todo reír. Cuando esto pase voy a estar todo el día en la calle, que ya hemos estado demasiado encerrados. Como ahora no nos vemos, pues que el día que los veamos nos vamos a dar unos abrazos. Vamos a tener mucha alegría cuando pasemos de esto y veamos que el mundo no se ha parado aquí. Vamos a salir bien, más reforzados, vamos a tener más amigos. No nos tenemos que acobardar porque todo nos va a salir bien. Este virus no puede con nosotros. Y ánimo a todos, aunque seamos mayores. Tenemos muchas ganas de vivir. Y que sigamos avanzando y que sigamos luchando. La vida es bella, vímela. Un abrazo muy gordo y adelante. Desde la Concejalía de Mayores quiero enviar un mensaje de ánimo para todos nuestros mayores por los tiempos que estamos pasando tan difíciles como es con el COVID-19. Todos y todas unidos saldremos de esta. Si se quiere, se puede. Somos mucho más fuertes de lo que nos creemos. Este bicho lo matamos entre todos. Con paciencia y voluntad, todo lo venceremos. Después de la noche más oscura, siempre sale el sol. La vida es puesta arriba, pero la vista es genial. Hay que seguir luchando para que cada día estemos mejor que el anterior. Hay que seguir adelante y hay que protegerse, porque la vida sigue. El pasado no puede cambiarse, el futuro está en tus manos. Cuando la vida te dé razones para estar triste, tú demuéstrale que también le puedes sacar una sonrisa. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos del día a día. Qué bonita es la gente que se atreve a empezar de nuevo. A pesar de los años y de los años últimos. Mucha fuerza para todos. Que nos quedemos como estamos, sino mucho mejor. Cuando todo esto acabe, abrazaremos, besaremos y viviremos mejor. Nunca cambiaría a mi familia, a mis amigos, por unas menos canas y por un vientre más plano. Ánimo, que esto pasara pronto, confianza y a seguir. Tenemos que tener ánimo y seguir adelante y para eso el ejercicio es fundamental. Para todos los nietos del mundo. A todos los abuelos del mundo, a ver si pasa pronto y podemos ver a nuestros nietos. Por nuestros nietos saldremos. Sobreviviremos. Sobreviviremos. Sigamos luchando para salir de aquí. Que de esta saldremos adelante. Para cuando esto pase, que nos sigamos viendo y haga la comida más rica del mundo. Los ganadores son aquellos que nunca abandonan. La vida es bella. Vívela y no dejes de luchar. Pon la sonrisa más bonita que tengas y sal a vivir. Que me acuerdo mucho de todos los compañeros. Gózala, vívela, disfrútala. ¡Gracias! ¡Gracias!